a crear una estructura para tu novela. Tal vez ya tengas la novela, la tienes guardada, te hacen pantanar, estás bloqueado. ¿Qué le falta a tu novela? Le falta estructura. Podrás construir una casa, un edificio sin la estructura. Es muy difícil. No, es imposible. Puedes construir una novela sin estructura, por supuesto, pero no va a ser una buena novela. ¿Quieres hacer una buena novela? Aprende a planificar, a crear estructuras. Y no creas con esto que va a ser un molde rígido, una forma de escribir que no va a tener soltura. Todo lo contrario. En ocasiones dicen que hay escritores de mapa, los que hacemos estructuras, y escritores de brújula que se llegan a leer, se dejan llevar. Recuerda algo, la imaginación hay que controlarla. Escribir una novela no es sentarse a que te caigan ideas del cielo. Es planificar, escribir, organizar, corregir. En primer lugar, planificar y escribir. Mientras lo hagas, no corriges. Deja que las ideas fluyan. Ya llegará el momento de corregir. De lo que no esté al servicio de la historia, quitarlo. Lo que detenga el ritmo, eliminarlo. Lo que le quite verosilitud, eliminarlo. Clarifica tus ideas. Cuando puedes leer sin esfuerzo, es porque hay mucho esfuerzo en ese texto. La última revisión que hago yo es clarificando ideas. Escribir es talento, inspiración, pasión, técnica, que se aprende con estudio, pero se refuerza con compromiso, con trabajo, y sobre todo con planificación. La mejor manera de evitar el bloqueo es planificar el bloqueo es planificar. Lo que está planificado pocas veces se bloquea porque sabemos por dónde continuar la historia. Ábrete a la creatividad y si tienes que desviar la planificación, hazlo. Pero archívalo versión 2 para que quede el manuscrito anterior. Por si al concluir no te gusta. Construye el argumento antes de escribir. Verás que tu novela vuela. Evitas problemas que impliquen cambiar la historia porque la frustración mata la creatividad. no te gusta lo que más te gusta.